Un nuevo reto para David Cordero. Ahora su destino será Ecuador. Ahí lo espera la Copa Panamericana de Marcha. El desafío es este fin de semana, 8 y 9 de mayo. El objetivo de este marchista bonaerense es completar la prueba por lo menos de segundo, mejorar la marca nacional y el principal objetivo, quedar entre los primeros ocho lugares, buscando puntaje extra para la clasificación a Juegos Olímpicos. David va con todo en su búsqueda de cumplir un sueño olímpico.